Marlene Sparks de Miami recibirá este 29 de mayo el encuentro amistoso entre Colombia y Haití, previo a lo que será la participación de ambos seleccionados en la Copa América Centenario. Estamos preparados para lo que será este partido. Tanto para ellos como para nosotros será muy importante porque hace parte de nuestra preparación a la Copa América. Sabemos que el nivel en Sudamérica es bastante alto, pero nosotros vamos con toda la ilusión de hacer un buen torneo. El onceno centroamericano que ha jugado con Colombia en cuatro oportunidades está preparado para lograr esta vez el triunfo, pues aunque solo se han enfrentado en juegos amistosos, los de Haití solo tienen una victoria a favor. Y el último partido que se jugó fue en febrero de 2009, donde cayeron 2 a 0. Hace mucho que no enfrentamos a Colombia, pero siempre ha sido difícil jugar con ellos, independientemente de que los jugadores sean nuevos tanto para ellos como para nosotros. Pero bueno, acá lo importante es jugar este partido con total seriedad y que nos sirva para ver qué nos queda aún por mejorar. Los haitianos contarán con jugadores como Mechak Jerome, Johnny Placid, Jeff Lewis, Donald Guerrier y Kevin Fieldsberford, entre otros. Y para la Copa América Centenario estarán jugando en el Grupo B junto a Brasil, Perú y Ecuador. ¡Gracias!